Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva edición de TV en Portada con las informaciones más importantes semanadas desde la Municipalidad de Antofagasta. Educación, turismo y cultura son parte de las actividades que abordaremos en este resumen semanal desde la Municipalidad. Bueno, las medidas que he tomado de los CEFAM es que la gente ya no tenga que ir durante la madrugada a esperar una hora. Lo más importante para mí es la dignidad de los usuarios, la dignidad de las personas y que se sientan bien. La gente ya no puede llegar a las 3, 4 de la mañana para conseguir hora. Por eso hemos modificado el horario. Ahora la gente tiene que ir a pedir hora el día anterior. Por ejemplo, si va hoy, entre las 2 y las 7 de la tarde, al día siguiente lo van a atender a las 8 de la mañana. Así no van a hacer más filas durante la madrugada, no van a pasar más frío, no se van a exponer, no van a tener que estar en la calle y van a estar cómodamente. Así es que agradezco las denuncias de las personas y por supuesto también al personal de salud que se ha podido adaptar rápidamente a estos cambios. Como broche de oro para cerrar este mes del adulto mayor, tenemos la presentación en este escenario solamente para adultos mayores, una gala. Esta será una tarde donde podrán disfrutar más de 300 adultos mayores de un espectáculo realmente inolviable. Lo encuentro pero fantástico porque nosotros nos pasamos, somos dueños de casa, nos pasamos la casa nomás, entonces estos son nuestras salidas. Nosotros estábamos muy abandonados, así que ahora por lo menos una vez al mes, al año que nos den un mes para nosotros. Yo lo encuentro muy bueno para todos los adultos mayores, es una manera de que se le dé importancia al adulto mayor. Nos alegra más el día, nos alegra, no sé, un fin de semana. Es hermoso, es bueno que él se preocupe por los adultos mayores. Yo entré hace cuatro años con un cáncer, caminaba poco, no tenía cabello, nada. Y la casa me ayudó pero un montón. Aquí estoy, tengo pelo, camino, bailo, me río. Feliz, feliz. Yo amo mi casa norte. Estoy muy, muy contento. Este es uno de los eventos masivos que no teníamos hace mucho tiempo por el tema de la pandemia. Así que con mayor razón tiene un valor agregado. Muy agradecido de la municipalidad que me pudieran considerar para este evento y lo vamos a dar todo en el escenario. Esta actividad se organizó por todas las duplas de los CESAM para dar términos al mes del adulto mayor. Cada dupla durante el mes realizó actividades con sus agrupaciones dentro de su establecimiento o en el entorno de su establecimiento. Nosotros usualmente hacemos talleres físicos y cognitivos y también convolucran en algún tipo de autocuidado. Durante la pandemia tuvimos que cambiarlo. Lo hacíamos vía remota, le hacíamos visitas domiciliarias y le llevábamos el mismo material que pasábamos en taller pero se lo llevábamos a las casas. Trabajar con ellos siempre es un agrado. Nunca te prejuzgan, siempre están dispuestos a pasarla bien. Entonces todas estas cosas que hacemos siempre son con fines terapéuticos y ellos los recepcionan de la mejor manera. Hace mucho tiempo que no teníamos actividades masivas que involucraran baile o música. Así que es como una alegría para ellos en realidad volver a tener este tipo de actividades. Y ahora estamos haciendo un cierre de actividades que lo estamos haciendo en conjunto con las duplas de todo el programa a nivel comunal. Y bueno, no pensábamos que iba a ser con tanta fuerza. Nosotros pensábamos que la gente iba a estar con cierto grado de temor después del confinamiento al poder reunirse. Pero al contrario, como que ha llegado gente nueva y eso nos tiene gratamente felices. Y ya cuando pudimos retomar actividades presenciales que fue como en septiembre de este año. Empezamos a tratar de retomar, obviamente con todos los cuidados posibles, las actividades que hacíamos antes de la pandemia. Y con esta actividad masiva, con todos los protocolos, los cuidados, se realizó en conjunto las siete duplas con todos los adultos mayores que participan del programa. Este micro oasis que tenemos aquí alrededor de Antofagasta nos llena de alegría porque está lleno de árboles y nos está mostrando que es posible generar vida en el desierto y desarrollarla con nuestras propias manos y ser nosotros protagonistas de la vida. Como ustedes pueden ver y como pueden ver en estas imágenes, es un oasis en el desierto donde pueden encontrar animalitos, donde se pueden reencontrar con la naturaleza. Hay conejitos, hay chivos, hay gallinas, hay patitos. Y aquí pueden venir en familia, pueden venir a agrupaciones, pueden venir compañeros de trabajo a pasar el fin de semana. Es un lugar muy bonito que yo lo invito a que lo conozcan. Un espacio social que tiene 37 años de historia, donde vienen las familias semanalmente a visitar, a tener un espacio de tranquilidad, un encuentro con la naturaleza, una desconexión con la rutina. Y estamos muy contentos de que haya venido el alcalde a brindarnos el apoyo. Le encantó el lugar, le encantó la naturaleza, todo lo que le pudimos mostrar. Y hacemos extensiva esta invitación a todos ustedes para que también nos visiten y puedan ver un lugar distinto. Vamos a entrar a la vida cuando sepamos admirar lo que es ver los árboles, respirar junto con las plantas, admirar la belleza del desierto. Y todos estos aspectos son los que nos amplían la visión y nos hacen mostrar con plena evidencia que otro mundo es posible. Aquí es todo pura paz, ustedes escuchan el sonido de los pajaritos, es todo silencio. Y quizás reencontrarnos con la naturaleza, despegarnos un poco del teléfono y vivir esto, es muy entretenido. Así es que hago la invitación. Aquí abajito aparece el número de contacto, las redes sociales, para que ustedes se puedan contactar y puedan ser parte de este lugar y también puedan conocerlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo bloque de Panoramas. Y me encuentro justamente en el Parque Perla del Norte, a un costado de la avenida Edmundo Pérez Zuccovic, porque si seguimos esta carretera y llegamos hasta uno de los sitios imperdibles, si es que visitas nuestra ciudad de Antofagasta, ¿me acompañas? 28 kilómetros al norte del punto céntrico de Antofagasta, a un costado de la Ruta 1, y frente al aeropuerto Andrés Adela, se encuentra el hito al trópico de Capricornio. Y ya estamos en este ícono del turismo local. Real hermoso porque sus proporciones arquitectónicas, como ustedes pueden ver, tienen relaciones geométricas astronómicas, lo que lo hacen ser también un calendario y un observatorio solar. Como siempre recuerden, bloqueador, su botellita de agua y muchas ganas para seguir conociendo estos hermosos lugares que nos regala nuestra Antofagasta. Vamos a seguir conociendo. Este hito de la astronomía está compuesto por el arco de Capricornio de 10,4 metros de altura y que marca las estaciones del año. Las puertas de sol que corresponden a estas dos paredes de 12,4 metros de alto y que según la tradición también explica que si tú pasas dentro de estas dos paredes durante el solsticio de verano vas a tener completamente un baño de sol para que quedes 100% recargado con sus energías. El camino al sol orientado de sur a norte, perpendicular al trópico, que es este que estamos acá caminando justo ahora. Y el círculo del mundo que es una circunferencia, como ustedes pueden ver, que marca el hito de 30 metros de diámetro y que también representa a la Tierra. La invitación ya está hecha. Este hermoso y místico lugar te espera para que conozcas y disfrutes Antofagasta. La Biblioteca Recorre la Perla. Ese es el nombre de esta iniciativa que busca acercar los libros y la lectura a nuestros adultos mayores. ¿Cómo puedes hacerlo? Solo escribiendo al correo cultura.com.cl Si bien no todos los adultos mayores están familiarizados con las herramientas tecnológicas, invitamos a los nietos, hijos, amigos, hermanos, vecinos y tíos a que puedan escribirnos por ellos y nos comenten cuál es su lectura favorita. Por supuesto, es más fácil el mundo digital para la gente más joven, para los hijos, para los nietos. Así es que ayudar a estas personas a que se puedan poner en contacto. El correo aparece aquí, el número de teléfono también va a aparecer aquí. El correo es súper simple, cultura.com.cl Y ahí pueden elegir entre una serie de títulos cuál es el recomendable para que puedan leer, ya sea su papá, su mamá, su abuelito, su tío, alguien de la tercera edad. Y lo mejor de todo que la muni y la biblioteca lo van a dejar hasta la puerta de su casa. Una vez que llegan los libros a la biblioteca, estos inician un proceso de cuarentena. Son 14 días que quedan aislados en una caja, protocolo que hemos establecido de forma exhaustiva porque queremos evitar por todas las vías que los textos sean un medio de transmisión de enfermedades. Luego de transcurrida la cuarentena, los ejemplares nuevamente quedan disponibles para ser facilitados a nuestros abuelitos, que con tu ayuda en la solicitud del material podrán recorrer aventuras, romance y suspenso en cada libro que llegue hasta su hogar. Es una actividad que es una plaza ciudadana, actividad que regularmente se hace año a año del establecimiento. La idea es acercar diversas instituciones a la comunidad escolar y también al sector. Bueno, todo esto partió en base a las pesquisas telefónicas que yo hice a la comunidad educativa donde vi que había un gran porcentaje de familias que desconocían los programas sociales que podían llegar a adoptar. Se realizó para que pudiéramos articular redes de apoyo para la comunidad liceana. Necesitábamos poder generar una red de apoyo para la comunidad. También estamos con programas como Prodemo, en donde necesitamos el apoyo para las familias en relación a las problemáticas que presentan en el hogar. En ese registro civil ya ustedes saben que hay una variedad de trámites, además que desafortunadamente nosotros no tenemos ya un registro civil en el sector. También el tema para el registro social de hogares, la PDI, la misma CMDS y distintos estamentos que directamente están en beneficio de la comunidad y donde regularmente hay que estar haciendo trámites. El programa de la discapacidad, en donde también hay alumnos, la habilidad para la vida, que es un programa que en realidad está inserto desde hace mucho tiempo. También está el programa Senda y en realidad son todos los programas que de alguna u otra forma están entregando algún servicio a la comunidad. Entonces por eso se lleva y por eso se genera esta necesidad de una plaza ciudadana para poder explicarle y otorgarle redes de apoyo a nuestra comunidad educativa. Así que es una excelente oportunidad para que realicen trámites importantísimos para ellos también. Este es un proyecto piloto que busca dejar capacidades instaladas en otros innovadores sociales en torno al turismo que trabajan en el borde costero. En este caso estamos impactando a los chicos del Sambor, a Buseo Océano, en un emprendimiento de los pequeños de Budeo también con clases de bodigo. Trabajar en conjunto con Budeo, poder apoyarlos dentro de lo que ellos necesiten. Estamos trabajando desde hace mucho tiempo en apoyar organizaciones sociales, organizaciones comunitarias. Yo no trabajo políticamente, así es que las personas que demuestren con hecho que son un aporte para la ciudad, nosotros también le vamos a aportar a ellos. La idea es que Antofagasta tenga experiencia de clase mundial y para eso es todo un proceso de capacitación a estas organizaciones para prepararlas para que ellos puedan dar un servicio profesional a las personas que llegan desde afuera. No es posible que alguien te pregunte, que llega a Antofagasta y te preguntan qué se puede hacer y te mandan al casino, te envían al mall, siendo que Antofagasta tiene una riqueza enorme. Pero lamentablemente la gente la desconoce y lo que se desconoce no se cuida. Entonces es un proceso para poner Antofagasta en el mapa mundial del turismo con lo que tenemos, nuestro patrimonio. Para mí lo más importante es esto, la alianza público-privada, el poder trabajar en conjunto con el gobernador y que todos estemos trabajando en unísono para que la perla vuelva a brillar. Bueno, es importante mencionar que nosotros hasta el 30 de septiembre estábamos a cargo de la trazabilidad y además incorporada la búsqueda activa de casos en toda la comunidad. Sin embargo, estuvimos a la espera de un nuevo convenio que permitiera cubrir las necesidades de la búsqueda activa comunitaria. Por lo tanto, ya llegamos a Buen Puerto y a partir de este sábado se reactivó la atención de búsqueda activa en comunidad. La búsqueda activa se realiza de lunes a domingo. Nosotros contamos de lunes a viernes con dos equipos para testear, con capacidad máxima de 80 cupos diarios. Pero esto igual, obviamente, va a depender de la capacidad de los laboratorios locales. Ahí nos informan a veces cuando hay un cupo reducido. Y sábado y domingo contamos con un equipo también con una capacidad máxima de 80, al igual que el anterior, va a depender de la capacidad de los laboratorios para los cupos disponibles. Esto refleja la emoción de trabajar en un servicio público. Refleja también ser parte de la municipalidad, ser parte por tantos años. Primero que nada, los felicito a ustedes por toda la labor. Primera vez que hacen un tipo de trabajo esto en la cual resaltan, qué sé yo, no solamente la vida como trabajador, sino que la vida personal, las vivencias que hemos tenido. El reconocimiento a la labor de los funcionarios es tremendamente importante para crear un clima laboral como corresponde. Yo lo que quiero es que la gente se vuelva a reencantar con la labor municipal, ya sea tanto los trabajadores como los usuarios, que se vuelvan a creer en la familia municipal. Es una labor linda, es una labor linda y a la juventud que entra ahora, les recomiendo de que se pongan la camiseta municipal, que esto es lo más lindo, que es servir a la gente, ayudar a la gente. ¿Para qué le digo todos los años qué significamos? Es la única pega que he tenido en mi vida. Yo salí, me casé al tiro en diciembre, en febrero, que es de planta en la municipalidad, estamos hablando de 76, de ahí no me moví nunca más. No es menor cumplir un funcionario entre 45 y 50 años en una misma institución. Es una ceremonia bastante emotiva, tuvimos dos jornadas, en la mañana y en la tarde. Si bien es cierto, hoy con este tema de la pandemia no podemos festejar como nosotros quisiéramos, pero creo que estas ceremonias cumplen el objetivo y los funcionarios también se fueron tremendamente contentos. Para cada uno de los que el día de hoy fue homenajeados, venga un abrazo muy muy grande, de respeto, de cariño para ellos y para toda su familia. Bien, y con esta información damos término a la revisión de noticias en este resumen semanal que preparamos desde TV en Portada. Por supuesto, manténgase conectados a través de nuestras plataformas digitales. Que estén muy bien y nos encontramos en otra oportunidad. ¡Gracias!